hola buenas a todos mis queisimos lo les soy mienes 77 estamos aquí en la villa games esto es until down episodio 1 me acabo de pasar el horizon y ahora voy a pasarme otra 1 osea no me voy a pasar otra cosa voy a jugar otra cosa así que vamos a proseguir con esta nuestra maravillosa aventura de adolescentes ochenteros me gustaría que el directo log el juego esta como altisimo compañero y le voy a bajar el volumen ajustes sonido música efectos diálogos diálogos creo que tendría que tener lo más fuerte pero con eso vamos bien subtítulos vamos a meter los subtítulos diálogo original no texto de barra lateral esto me interesa ver lo que cojo estadística globales invertir estado de coleccionables contenido de bonificación no bestia vamos a darle ahora se escucha muy bajito intuyo no el batir de las alas de una pequeña mariposa y puede originar un desabastador local dentro de unas semanas el batir de unas de el batir de alas de una pequeña mariposa puede ocasionar un huracán dentro de unas semanas eso es cierto tus acciones determinarán el desarrollo de la historia el desarrollo de la historia esto lo ha escrito murciano tu historia es una de las muchas posibilidades cuántas posibilidades tiene un tilde no puedo oírlos tomo un tequillero dios mío no me puedo creer que lo hayas hecho chicos nos parece que esto es un poquito venga se lo merece ni que fuese culpa suya haberse enamorado de maja lleva tiempo metiéndole fichas solo quiero proteger a él aunque sea delegado de clase no es de uso público mike es mío no puedes pararlos que hijos de puta por si no sabéis yo a un tildoño jugado eh o sea que queréis que os diga me compré la capturadora mucho después de haber comprado juegos me compraba los juegos como podía antes no sé ni como conseguía tantos juegos antes porque no puedo girar la cámara no me acordaba de este movimiento no me acordaba de este movimiento esto no me gusta no me gusta no me gusta este modo de juego en plan de este tipo de planos no puedo con ello Ana estás buenísima con esa ropa pero seguro que estás todavía más buena sin ella vení a la habitación de invitados a dar dos besos madre mía y ahora en que se ha metido la boba de nuestra hermana vamos a salvar el culo de la hermana son actores de verdad creo eh puede que tengamos que ir poco a poco ya sabes enrollarnos y luego ver qué pasa no se ven tetas no se está quitando la camiseta oh dios mío pero hijos de puta que lo estáis grabando y todo nada que nos arregle con una buena apuñalada eh chicos hay alguien afuera que coño Ana que está pasando a donde va mi hermana no es nada no lleva bien las bromas era solo una broma han fuera de mi casa a todas por público hijos de puta no iba en serio sois idiotas Ana Ana crees que deberíamos seguirla me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver sabes pues hombre a ver que está en mitad de un bosque compañera está nevando es de noche mmm no se quizás si que debas seguirla eh rápido seguro es que es es mi hermana me he partido los tobillos yo ya con lo que peso me he partido los tobillos eh si coño yo no o sea yo no sabría seguir un rastro si mi hermana está por aquí lo descubriremos joder Hana donde estás está ahí chorda está ahí que lo hemos visto que lo hemos visto ver la hemos visto no no hay cobertura ¿no? porque no me dejas correr puma que puedo mover el móvil Hana estás en el árbol Hana hermana te pido la cosa que mal lo voy a pasar ahora puedes correr eh puta que te has cagao ole a mi a olla mierda hola Osyonos hola una... debería escribir pero que hago puedes ayudarme a tomar decisiones en el juego Vamos a ver dónde está el fuego Si te pones a escribir ahora Luego te vas a quemar O sea, tiene el rol en un rato Hola, hermano Es que encima eres imbécil, compañera Te vas sin... Te vas sin chaqueta, Ina Siempre pido a la visión que tomaría yo Viva la virgen Es que... ¿Qué hago yo ahora? Aquí creo que no hay manera de sobrevivir ¿Qué quieres que haga? O sea, me he suelto Siempre la he suelto, creo Le he jugado una... Bueno, siempre me refiero a la última... Antes de comenzar Quiero asegurarme de que entiendes muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable Qué punto de mierda Tienes que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes Y no debes olvidarlo mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Bien Te comprometes a participar en este juego Eso es importante Te ayudaré durante el proceso A veces Esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas En los labios y la voz Va a descuadrar Muy bien Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Dime qué sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo ¿Habéis visto ese pedazo de boli y llevan la mano? Me inquieta Bien La sinceridad es buena ¿Por qué razón te sientes Ahora con tanta incomodidad? Obviamente el espantapájaros compañero ¿Cómo no lo vas a saber? Calor Mira qué pedazo de boli Es calor ¿Que me sentiría mal durante... ¿Cómo? ¿Me sentiría mal durante un periodo de tiempo Si el espantapájaro no estuviera ahí? ¿Y si te dijera que esta casa de campo Está encantada? A ver Realmente no me importaría ¿Que el espantapájaros te da miedo? Y aún así parece que no tienes para nada en cuenta Lo sobrenatural ¿Que el espantapájaro me incomoda? No he dicho que me dé miedo Alguien No está diciendo Toda la verdad Hemos acabado Investigaremos este asunto Ah Leí el chat Lo he leído Por eso no entiendo Por qué ponías calor Estás hablando con alguien compañero Que tapaba las muñecas de porcelana Con trapos O sea que es verdad Me acuerdo Mi abuela tenía una muñeca de porcelana En la habitación de dormir Mi hermano y yo Yo cogía trapitos Y los tapaba O las cogía Y las metía en una caja Y luego encima Les ponía peso Es en plan La muñeca no va a poder La muñeca no va a poder abrir esto Si te fueses a vivir Al señor Astillas no le gusta que le tapen Ya bueno Yo con el señor Astillas No querría dormir tampoco La verdad Me hace gracia el meme De asustar a Corei Pero a mí también me asusta El señor Astillas Pero señor Astillas Esto es humo ¿Puedo pasar esto por favor? Gracias Ah No puedo pasarlo Nos tenemos que Me va a saltar el copy ¿Verdad? Lo más probable Es que no salte el copy Así que voy a bajar La musiquita Hola eh Escuchad mi voz Uno de mis Tres hijos Se le dará solo Al señor Astillas Mientras que el resto Es para los demás El más afortunado El poder De la incomodidad Dile Esto hijo mío Es el poder De la incomodidad Disfrútalo De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Ya podemos poner La musiquita Y todo lo demás Gracias por invitarme Sufrecernos nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas Que continúan desaparecidas Hace un año Que las hijas de los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente no Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia A Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto De construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte Podría esconderse ahí Mis agentes Han examinado el área Pero creemos Que ellas tampoco Se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Martín Gracias por venir Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa Desaparición De Hannah y Beth Washington Bueno Cuando yo muro Tengo plaza reservada En el muñeco Perdón Que tienes plaza reservada En el muñeco Hijo de puta Teneros a todos De vuelta este año Para empezar Debo decir Que me emociona Un montón Poder daros La bienvenida Una vez más A la escapada Invernal De Blackwood Vale Dejadme tratar De ese tema tabú Sobre El que sé Que nadie Quiere hablar Será rápido Sé que Estáis todos Todos muy preocupados Por mí Y sé que va a ser Muy duro Para todos Volver a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Después de lo que le hicisteis A mis hermanas Hijos de la grandísima Puta Bueno Quiero hacer Una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir Momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Y bueno En fin Venga Vamos a festejar Como estrellas Del porno ¿Vale? Y a disfrutar De un viaje Inolvidable ¿De acuerdo? ¡Sí! ¿Sabes hacer Para salvarles A todos? La última vez Que jugué Murieron todos ¡Otra vez! ¡Nooo! Si cada dos Por tres Me va a salir La musiquita Lo quito Solo los créditos Ya, ya, ya Por eso Los subo Y ya está Si queréis Os los puedo Narrar yo En plan El autobús Llega A la parada Hace frío Ahí fuera La niebla Es tensa Y la nieve Cae Una chica baja Del autobús Voy a parar Voy a jugar Pero bueno Compañero Que no te he hecho Nada aún Sam La mejor amiga De Hannah Hija de puta Era tu mejor amiga Y lo permitisteis Así nos vas a narrar Era una zorra No, no, no Esta mujer Es una zorra O sea Si es tu mejor amiga Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Mikey ¿Eres tú? No tiene gracia Este error Este error estadounidense Si fuera Español En plan de Seguirías Para adelante Mirando para atrás En plan de Para todas las direcciones En plan de Me está siguiendo algo Me está siguiendo algo Preparas ahí las llaves En plan de En cuanto me toque algo Le pincho con la llave Le pincho con la llave La puerta está estropeada Salta por encima Chris Hijo de putísima madre Te vas a partir Con prudencia Con prudencia Compañera Coño, ¿vas a saltar? Que de un murito así Te puedes quedar tetrapléjica, eh Te pegas un golpecito Aquí en la nuca O un golpecito Aquí debajo Y adiós Y adiós Muy buenas Yo siempre lo he dicho Si alguna vez En esta vida Dios no lo quiera Me pasa algo La cual no puedo Tengo un accidente Si va a ser muy grave Prefiero que sea De cintura para abajo Venimos a tener las manos Y tener cabezas Si puedo seguir jugando A videojuegos Ay Pero que no he hecho nada Que tengo que mantener El mando así Jalgadito Vamos ¡Vamos! ¡Jalgadito! ¡Vaya! Perdón, perdón, perdón Eso es Vamos Por favor Por favor Hacenme un clip De eso Machi, mucha gracia ¡Qué mona! Ah, te muerde Te saco un ojo Vamos Vamos coño ¿Qué es esto? Los indígenas Los indígenas y las profecías En mariposas Las tribus que habitaron Estas montañas Creían que las mariposas Llevaban consigo sueños Y profecías Sobre el futuro El color de la mariposa Indicaba el índole De la profecía Muerte La mariposa negra Profetizaba la muerte Del Del que soñaba Peligro Las mariposas rojas Advertían de sucesos peligrosos Pérdida Las mariposas marrones Pronosticaban una tragedia Sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas Ofrecían visiones Para ayudar y guiar Fortuna Las mariposas blancas Provocan sueños Sobre nuestro ¡Uf! ¡Qué asco, por favor! Sí, sí, pero déjame cogerlo ¡Negro! ¡Negro! ¿Dónde le he pensé Negro? ¿Dónde ves tú Hay otro color? Hay otro que se cumpla la profecía Depende de las decisiones Que tomes Colección de tótems Muerte Consejo Pérdida Peribro Fortuna Puedo recogerlos todos Un, dos, tres Cuatro A ver cuántos Podrían ser Un, dos Tres Cuatro Seis A lo mejor Seis, seis Doce 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 Veinticuatro 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 a ver quién es no estarás en la mochila, ¿verdad? anda, ¿qué tenemos aquí? coño, si están llamando cogelón oye, mira, que está en la mochila de Chris aquí, ¿sabes dónde está? pero no para eso aquí, aquí, tienes que pensar malo, hombre ¿qué piensas en el plan de que vas a hacerlo bien? y luego genial, bueno gracias por avisar, me encargaré de todo oh, pues he encontrado algo asombroso no te lo voy a decir tendrás que verlo tú misma venga, es por aquí ¿dónde? está aquí ya verás cómo flipas ¡tachán! ¿a qué mola, no? genial, adolescente es una escopeta mira, mira estas bellezas bellezas no es la palabra que se me ocurre ¿por qué estará esto aquí? ¿qué dices? ¿por qué rayos? hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí tía, ¿tú has conocido al padre de ellos? sí pues se cree Grizzly Adams o algo así ¿quieres probar? no, tú primero ¿quién es Grizzly Adams? muy bien allá va un segundo, ¿eh, compañero? voy a buscar Grizzly Adams pero bueno ¿quién es este señor? esto grande que tiene un oso de mascota venía a no ser yo aquí el putísimo no me cae bien este hombre o sea, este juego cuando salió me suena a 2017 bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca me suena a 2017 ¿verdad? ay, la ardillita le pego un tiro a la ardilla la decisión es vuestra chorra buen tiro menuda paliza te acabo de dar y no a la ardilla no bueno estaba con tu 2015 2015 yo tendría 17 años creo que sí a ver yo tenía no sé cuántos años tendría 18 18 se busca mil gran victor sexo hombre altura 188 última dirección conocida se busca por implicación en un incidente provocado de primer nivel y por varias amenazas de muerte todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá conectar con la PMPB PMPB policía montada provincial de Blackwood bueno del 98 con 18 años yo era un su normal así que sí supongo que María Gracia este personaje pero claro las gemelas afecto mariposa San vio el mensaje entrante de Chris Chris se ofendió por la inscripción de Sam bueno Chris decidió no disparar a la ardilla la naturaleza conservó su equilibrio por no matar a una ardilla no sé cómo consigue mantenerse tan entero yo estaría destrozado vamos a tener que cuidar de él entre todos seguro que está viviendo momentos muy duros bueno que raro la culpa la culpa es vuestra hijos de puta le gastasteis una broma a su hermana la hermana salió corriendo la otra hermana la persiguió y ambas cayeron por un barranco enhorabuena best amigos ever porque vamos es para cogeros y rajaros el cuello a todos me he enterado o sea ah tenías las llaves que bien oh no puedo pasar cuando me quitasteis la ropa en molla tendría que haber saltado por la ventana y matarme para que cargareis con el peso de vuestra culpa pero lo programamos tío nadie haría una casa en un lugar así por muy rico que fuera no son ricos una cosa es yo que sé hay cosas con las que no se puede jugar por ejemplo con la iba a decir con la humillación pero claro es que es humillante quitarte la ropa pero no sé hay cosas con las que no debería jugar en plan del amor por ejemplo no Blackwood Pine Hotel y Manicomio por el bienestar físico y mental compañero se ve algo te imagino no le puedes dar unos golpecitos así a la tele hay me ha parecido ver una no no son ramas son ramas paranoico paranoico y yo que quiere generada compañero aquí no se puede hacer nada por fin por fin vienes bueno pensaba quedarme aquí y echar una siesta pero vale pero es normal dejamos que se vaya ya sola como en el baile de graduación vamos allá bien empieza la aventura espero que estemos haciendo lo correcto el que ya sabes lo de reunir a todo el mundo en el aniversario yo os parecía muy entusiasmado con esta idea no crees si definitivamente no lo veía tan emocionado por algo desde nunca vaya me alegro con él nunca se sabe y yo he estado preocupada no no ha sido una gran idea espero que todo el mundo piense lo mismo estamos aquí no gracias gracias tío han volado sabes dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje hay que dejarlo claro de momento estos dos personajes bueno todos los personajes me parecen unos putos normales yo ya lo he dejado claro sabes como conocí a ellos en una fiesta gay de fístila ni siquiera sabíamos que el otro existía pero el niño sentado junto a ellos empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante así que el profesor lo mandó a primera fila justo a mi sitio vale pues que yo me fui a su sitio y al lado de ellos así nos conocimos y nos hicimos amigos hasta el día de hoy cosas del destino si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador quien sabe a lo mejor estarías sola en este teleférico ahora mismo o quizás estarías hablando con otra persona boom el efecto mariposa tiene sentido otra vez una zorra la nueva novia de Mike ingenua irreverente segura que es irreverente vaya 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 más gente hora de saludar joder joder jessica por aquí chicos os está dando un ataque o algo estamos atrapados aquí dentro aún la puta madre coño os voy a ayudar den por culo puto susto oh dios mío creía que íbamos a morir si llegamos a estar diez minutos más voy a guardar mis opciones para un buen susto vaya o sea que porque yo le he quitado el móvil y él se haya enfadado conmigo porque yo le he quitado el móvil y ha invadido su privacidad él se cree con derecho a invadir la privacidad de otro quizá no tendría que haber disparado la ardilla y me tendría que haber volado a la cabeza porque aquí está el efecto mariposa ¿no? ah sí que estaba estaba nueva ¿cuáles fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica o me das eso me parto a la boca es un normal devuélveme eso lerdo lerdo y muerto ese es mi lema eres un puto idiota quizá los entrometidos no deberían entrometerse los entrometimientos de los demás eh sí intento no hacerlo por lo general venga Jess puedes contárnoslo sabemos guardar secretos da igual os enteraréis antes o después vale venga vayamos de una vez al refugio me empiezo a cansar de tanta naturaleza ¿ves? vamos a ver la mariposa mariposas Chris se ofendió por la indiscreción de Sam ah que es para sí ahora Sam vio el mensaje entrante de Chris Chris se ofendió por la indiscreción de Sam Chris se ofendió eh Chris acusó a Sam de ser una entrometida ah ya no hay más vaya ya no hay más ya no hay más ya no hay más cuidado a ver es bonito como su puta madre Emily la es de Mike esto es una forra me acuerdo yo cuando jugué el nuevo novio de Emily ambicioso o activo ojalá pusiera pasivo pero vamos a ver hija de puta voy a llevar yo tu puta mi equipaje no vas a llevar tú lo tuyo y yo lo mío estamos normales ¿qué pasa? ¿qué pasa? o sea ni caballos irán ni nada o sea no me jodáis así va a ser todo el juego Michael Michael Te siento las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia, ha sido una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Vamos, venga, dejaos llevar un poco. ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily, siempre te pones así por todo. A ver. Es tu pareja. Dentro de lo que cabe, el otro es su ex. Y encima le acaba de soltar una puñalada así, en plan de... Vamos a defenderla un poco, de momento. Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. No te lo voy a volver a repetir. ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas. ¿Pero si eres tú, hijo de puta? Sí, vale. No, no, no. No pasa nada. Voy a seguir mi camino. A ser todo un adulto y todo eso. Adiós. Creo que lo ha entendido. Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa. A ver. Pero tú hubieses asustado a Carmen, me habrías reído realmente. O sea, si fuera yo con Carmen, o sea, habrías asustado a los dos, no sabíamos. Yo me habría reído y ella se habría reído. Pero si tú fueras el ex de mi novia actual y encima le sueltas una puñal así, es en plan de... Oye, chacho, ¿por qué no te pasa un poco a tomar por culo y lo dejas en paz? No, macho alfa, simplemente es en plan el subnormal este, está metiendo con ella. Oye, ¿podrías...? Que ella se puede defender perfectamente, va a un... Cualquiera le dice algo a Carmen, que le suelte una hostia cualquiera. ¿El equipaje? Sí. O sea, si Sam sale por callejón a los dalemetes. Debo encontrar a Sam. Al peluca le meto, al peluca le meto. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego, ya falta poco. Es importante, Matt, por favor. Vete a pañanas. ¿Qué quieres ir con él? Adelante. Bueno, vale. Si es tan importante, me tocará hacer de mula de carga el resto del camino. Pero me debes una. Disculpa. Al menos estamos en paz. Pero bueno, pero bueno. O sea, vamos a ver. O sea, es que tomas la decisión que quieras tomar, en plan de que sabes que va a ser buena, y de repente te suelta una pullita, en plan de... Me tienes que dejar una. O sea, chico, cállate la boca. En plan, vale, vale, vente con él, me voy yo para arriba y ya está. Nos veremos arriba, cariño. Gracias. O de... ¿Cómo era? De teatriz. Mi gotillo, solo como dato. José me asusta muchísimo y he subido el volumen de las alertas de la acción de sujeción. Just saying. Hijo de la gran puta. Voy a bajar los altavoces. ¿Esta quién es? Ashley, académica, está enamorada de Chris inquisit... inquisitiva. Franca, inquisitiva. ¿Qué es inquisitiva? Hay que llamar brujas. El sitio del refugio Washington. Claro, la otra es una cotilla. Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, mate. Bueno, miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un infarto. ¡Oh, Dios mío! 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 No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué miras? O sea, si hicieras... ¿Has visto algo interesante? Si podéis hacer clics de cada susto que me pego, se hace un vídeo recopilatorio. Eh... Claro. Tú ya sabes que era la pareja en plan de... No, no, no es nada. Estaba mirando las ardillas. No, parece roto. No hay nada muy interesante, solo que... ¿Qué? ¿En serio? Seguro que veo a un oso comiéndose a un zorro o algo por el estilo. Pero una zorra comiéndose a un oso, sí. Eh... Que no. No, en serio, Matt. No merece que te dejes la vista. A mí me ha dado dolor de cabeza este chisme. Así que... No, no, no. Vale. Claro, si tú lo dices... Yo soy inquisitivo. Buena definición de qué es ser inquisitivo. Pedazo de... Es un nor... Me he bajado, mi puta. No sé si se ha escuchado. ¿Se escucha doble ahora mismo el...? Lee un poco el libro. Anda, culturízate, compañera. ¿Qué tal me falta? Joder, macho. Pero de verdad puedes parar. Te arrepentirás de eso. ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel. Cúbrete. Oh, niña mala, niña mala. ¡Madre, hijo de puta! Te vas a cagar. Tengo que hacerlo mucho mejor. ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Jovenzuela, vive. ¡Toma! Mentó la boga. ¡Oh, mierda! No, al pájaro no, por favor. Le pegó un bol... Le pegó un bol... Le pegó un bolazo al pájaro. ¡Eh, Mike! ¡Bum! Vale, me has pillado. Está bien, vale. Me va a saltar el copi. Pajarito. No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. Bueno, me lo voy a dar al pájaro. ¡Follar! ¡Puedo follar! ¡No, no, no, no basta! ¡Te voy a tumbar! ¡Pero bueno! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Yes, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sordido. ¿Mi lady? ¡Ay! Espero que no me... Ahora te voy a reventar con una bola de nieve. ¡Toma! Vale. Verás cuando te dé lo tuyo. Yo lo voy a ir. Bueno. Ya se me está ocurriendo. Es la voz de... ¡Oh, Dios! Es verdad. Más tarde. Volvamos al refugio. Sí. Aunque todo esto es precioso. Te deja sin aliento. Cierto. Podría pasarme aquí fuera toda la vida. Siempre y cuando estuviese... Enrollándome contigo. ¿Sólo enrollándonos? Entre otras cosas. Bueno. Mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Siempre os podéis mantener calentitos. You know. ¡Ay, señor! Hace el clip. Hola de nuevo. Me echó polvo la mano. ¿No? Creo que durante la última sesión no me has contado toda la verdad. Soy un experto con años de experiencia. No creas que puedas engañarme. ¿Qué creas que puedes engañarme? ¿Verdad? Pues bueno. Esta vez vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa a las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. ¿Qué me produce mayor ansiedad? La mujer me va a dar bastante miedo. ¡Uf! La multitud. A ver, sé nadar. Así que... Pero volar no. Confío en mis lutes de natación. Lo arrepiento. Obvio. Calentito. La pistola o los cuchillos. Los cuchillos trabajo y se maneja... A ver, se manejar los tíos ya. Si me viene uno con un cebollero, lo más probable es que me cague. Pero la pistola... No puedes esquivar una bala. No, las apientes. Chorra. ¡Uf! 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 A ver, yo ya puedo informar... Que me ha asustado al puto payaso. Te he alarmado. Lo siento. ¿Qué clase de psicólogo de esto? ¿Es un normal? Calma. No se supone que tienes que calmarme. Tienes que ayudarme. No me alteres, hijo de puta. Intenta... Darte prisa. Cuanto más utilices el instinto, más sinceridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos. Pasando página. La serpiente es otra vez. No, aparecen serpientes en el juego, ¿verdad? Las vísceras... Las vísceras. Las agujas, sí. Soy aprensivo a las agujas, pero las vísceras... Chorra. Joder, macho. El payaso. ¿Qué me da más ansiedad? A ver... Si voy por la calle y veo vísceras y luego veo los perros, pues obviamente ese perraco de ahí me produce más ansiedad. ¿Los perros o las tormentas? Me gustan los perros, pero definitivamente esa imagen... Eso no es un perro, eso es un lobo, hijo de puta. Es muy interesante. Gracias por... responder con tanta... inteligencia. Serpientes, hallazos y perros. Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. No. Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero... Un perro vestido de payaso con una serpiente en la boca. Te cagas. Apuntado. No, por favor, no la apuntes. Anteriormente, en un tilt-down. Tío, que quiero pasar esto. ¿Por qué cojones? Solo una broma, Han. Si me dijeras que puedo... Yo qué sé. Un perro mariposa payaso con serpientes en las manos. No tienen manos los perros. Los perros no tienen manos. Me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black God. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca... que nunca olvidaremos. En... En honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Pues que yo me fui a su sitio. Al lado de ellos, así nos conocimos. Boom. Este sí. Defecto mariposa. Ya puedo jugar. Son las dos de la tarde. Y vamos casi una horita, eh. Dios. El hermano de Hannah y Beth. Complejo. Atento. Cariñoso. Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Si tienes una estación de esquí, lo suyo es que tuvieras cobertura. Pero bueno... No se puede tener todo. Sí, todo en orden. Aunque no me voy a... Está así. ¿La habéis visto? ¿Cacho sí? ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. Cotilla el matrimonio. Es tu colega. Oye, ¿cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana. Para. Quería decir que... Tranquilo. Sé lo que querías decir. En serio. Es el pasado. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes. Joder. Puto chisme. ¿El hada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento. ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el... ¿Tu casa es normal? Solo lo serías y te denuncio. Ve tú delante, colega. Hola. Hola, Chris. Hola. Hola, Chris. ¿Con confianza? Obviamente en esta... Está así incómodo. Venga, hasta luego, Ashley. Un placer. Ashley está bien buena hoy, ¿verdad? Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. A ver. Es tu colega. Si te dice que una muchacha está bien vista, pues sí, está bien vista. Está bien vista. Sí. Y tanto que sí. ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar. Venga ya, tío. Pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos. Sí, bueno, pero porque somos amigos. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley, una madrugía. ¡Ah! ¿Qué coño? Venga, sí, puede ser. ¿Quieres que vaya por Ashley? Ah, yo pensaba que iba a hablar con esta mujer. Lo estás diciendo delante de una. Chicos, tú con esa mujer y con el resto le habrán hecho todas las cosas. Joder, me quedo sin batería. He tenido que desactivar el GPS. Ahora que estoy fuera, donde podría darle uso real. ¿Podrías dejar de hablar del móvil? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hablas de otra cosa, joder. Verás, puedo hacer muchas cosas con él. ¿Tienes una aplicación para entrar en el refugio? No. ¿Y alguna para mojar el churro? Pues lo cierto es que hay... No. La respuesta es que no. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, vaya! No puede pasar. Muchas gracias, entildado. Me pillé un hacha. Me voy a ver de boys. Hijo puta. Yo me iba a ver el cuarto episodio cuando he acabado Horizon y he dicho venga. Voy a jugar. Nos vemos a las tres y media. Quizá yo un poco más tarde porque me voy a comer a las tres. Bueno, no voy a comer a las tres. O sea, realmente llevamos una horita de episodio. O sea, si hago un episodio de ocho horas, en ocho episodios, ocho horas de episodio, si no, episodios cortitos de una hora cada uno a ocho episodios y ya está. Así tenemos más material para subir. ¡Uy! 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 No sé. Estoy bien. ¿Quién es un normal es un normal? en clase de escalada. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. Ah. Eh... ¿He sido yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? En serio. Vale, cuéntamela. Vale, escucha, estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños si lo usamos con el mechero. No te sigo, ¿de qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale, ya lo pillo. Lanza llamas. Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. cuando los derretíamos. Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Y literalmente tenías un puto mechero en el bolsillo, hijo de puta. No podías haber hecho ni el mechero ese. Lo mantienes así un ratito y ya está. Buena suerte, peregrino. Pero no. Tenías que ser subnormal y necesitar un puto spray. No hay. Detendré por el tío. Acabo de ver a una pava morir en la tienda. No hay. No hay. No hay. No hay. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cinco de... Pero bueno. Tengo que mantener el botoncito al parecer. Cinco de junio de 1997 de Albert Bugel. Antiguo conserje detenido por incendio jura vengarse de la familia de Magnate del cine de Charlie Scott jefe de relación. Victor Milgram de 52 años fue sentenciado ayer de 16 años de cárcel por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines. Milgram había trabajado 28 años como conserje en el viejo hotel de la montaña pero fue despedido por el productor de Hollywood Bob Washington cuando éste adquirió la propiedad. En un giro sensacionalista el juicio acabó con un iracundo Milgram gritando todo tipo de obscenidades. A Melinda la esposa embarazada de Washington la llamó puta de los cojones y juró vengarse de todos vosotros de tu puto marido y de tus hijos. Ayer también que los haría sufrir. Melinda que le costó visiblemente mantener la compostura durante todo el caso aseguró posteriormente que aunque le entristecían las amenazas de Milgram tenía fe ciega en el sistema judicial y en que su familia y ella estarían a salvo. Bueno Not bad Paquilla nena aquí hay una foto de la familia bueno lo voy a dejar en un poquito de tiempo o sea no penséis que va a durar mucho más el directo porque además entra ganas de Verde Boys porque el cabrón este se ha ido a Verde Boys además que son la voz compañero que quiero introducir comida aquí yo por donde voy ahí está encontrada fotografía de graduación porque se escuchan voces ha dicho que estaba en los baños ¿verdad? tío si tengo que encontrar los baños en esta pedazo de casa le he mojado podría cerrar las ventanas no me jodas está fuerte porque está abierta ¡hijo de... ¿qué cojones? lo voy a dejar por aquí tengo hambre que se nos congela el culo aquí fuera y el coño también se te va a caer los labios pegados gracias gracias habrá una nueva función cada día vamos a dejarlo por aquí ya a ver si podemos guardar la partida pero eso puedo guardar la partida iría como dulce oh dios qué gustazo de estar dentro y eso que también hace mucho frío aquí encenderé la chimenea todo parece seguir igual no viene mucha gente ni cuando estuvo aquí la policía no ha pasado gran cosa últimamente no ¿qué pasa juerguistas? ¡hey! ¡hey! buenas tío ponte cómodo colega ¿por qué no? autorización de efecto mariposa en cuanto me dejen controlar a alguien oh dios mío qué asco dais es que pretendes comerle toda la cara en serio no podría ser más disimulada no tienes por qué marcar tu territorio cariño perdona ¿qué acabas de decir? ¿no me has oído? ¿tenías el zorrerío demasiado alto? parece que a alguien le jode no haber sido la elegida sí has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero enhorabuena ¿cómo es puede llamar vaca mis reina del baile? ¿quién es Emily? Emily es la zorra ¿verdad? es que no me acuerdo voy a buscar Emily Emily sí es la zorra apaciguar chorra te estás pasando y mejor perdona me importa una mierda lo que pienses pero yo puedo pensar sigue con notas de mierda zorra ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? venga con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mos ¿en serio? ¿acaso crees que eso es un insulto? me parece que esa zorra está colocada hasta Emily Emily para esto es excesivo esta pelea no tiene ningún sentido sí dime ¿por qué quieres pelearte por tu ex novio? ya vale no hemos venido aquí para esto esto no nos ayuda creo que la Emily esa es una zorra si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos será mejor que nos tomemos un descanso Mike ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? sí sí para ahí follar tranquilo las dos alejadas allí mientras no esté esa zorra se llega por ese camino al fin se acabó sí oye Josh ¿encendemos el fuego? y mi mochila ¿eh? mi mochila la mochilita con detalles de color rosa la que compré en rodeo Matt me estás oyendo oh dios mío ¿no te acuerdas? junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador oye fue ella la que me preguntó por mi chaqueta claro porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿por qué odias mi chaqueta? necesito mi mochila ay dios no te la habrás olvidado ¿en serio crees que olvidaría la mochila? bueno ¿en serio? creo que no la habrás dejado abajo en la estación del teléfono venga cielo no tardaremos luego podremos calentarnos nos calentaremos mucho vale vale vamos tiran más dos tetas que dos carretas supongo pero chicos date cuenta que la que es puta puta madre mía de pueblo soy yo en una ciudad no sobrevivo no los como a todos o ellos me comen a mí exiliados exiliados a mí me vale está muy lejos la cabaña esa la cabaña esa es el refugio de amor más romántica chica bájate la camis la chaqueta que se te van a coger a los riñones si lo encontramos algo me dice que estamos de suerte mirala que se me ha visto la riñona pero bueno que haya enfermos a todos cuando la única tendréis que encender el generador para ver por donde vais está oscuro fuera muy bien recibido literalmente o sea yo cogería y diría mira la cabaña está de puta madre me parece me parece ideal follar a solas en una cabaña alejada de todo el grupo pero pero por favor vamos a ver espérate a que se haga de día eh y al día siguiente tranquilamente te levantas vas a la cabaña lo preparas todo y ya está te vas nada más llegar con la tormenta que está cayendo y encima de noche subnormal bueno pues lo vamos a dejar por aquí eh creo que se guarda automáticamente así que espero que se guarde automáticamente si no cojo y borro todo eh bueno pues como digo siempre chao haré episodios así cortitos de una horita así para hacer pues eso ocho siete ocho o nueve episodios supongo que saldrá de aquí mientras venga a hablar y